Oye, usted tiene que estar muy contenta de volver a la casa, ¿no? De ahora en adelante, tú vuelves a ser Moira Cruz Daruich otra vez. ¿Y tú te crees que puedes andar por el mundo? Rompiendo cosas, sin voltearte a mirar atrás, feliz, yendo de aquí para allá. Pienso que me equivoqué al decirte lo tonta que es la gente acá. Pero por encima de eso, y por más lejos que te hayas ido, tú eres de aquí, lo quieras o no. Moira. Moira. ¿Por qué no te vas si tanto te molestamos? Porque no es tan fácil. Hay otras cosas, ¿sabes? Para obtener lo imposible. Dicen que en los últimos días del año, la vida abre pasadizos que te permiten escapar para siempre del lugar en el que te encuentras. ¿Y si no vamos juntos? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Nos vemos? ¿A qué le tiene miedo? 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 ¿A qué le tiene miedo?